Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 9 de agosto, son las 8.32 y a estas horas pues tenemos una cosa que decirles, bienvenidos al día de la marmota y llevamos tropecientos o ya no sé cuántos días de la marmota llevamos, otra vez igual, otro día más, ahí lo tienen, quiero y no puedo, el SP500 otra vez cerca del 4.400 y el Nasdaq pues otra vez cerca, tan cerca como que el mínimo de la sesión, de los 15.000 que el mínimo de la sesión pues ha sido 15.003, bienvenidos al día de la marmota se siguen sin romper esas dos resistencias, ni las rompen ni las dejan de romper y ahí estamos por lo cual pues con estas bajadas que tenemos en Wall Street por la incapacidad para romper las resistencias después de todas las interpretaciones que se dieron del dato de empleo del viernes pues las bolsas europeas siguen esa estela de bajada de los futuros y están pues cayendo moderadamente, teniendo en cuenta que para el Dash pues esto significa que está chocando otra vez contra el techo del canal lateral en donde está atrapado desde el mes de abril en divisas no hay grandes movimientos, en bonos después del batacazo del viernes tampoco, hay que decir que ese batacazo del viernes no solo fue por el dato de empleo ahí también hubo mucha historia por detrás y les puedo confirmar estas horas que se dio a dos grandes hedge funds, solo a dos, no fue una venta masiva que vendieron 50.000 entre los dos, 50.000 futuros del bono americano a 10 años y 20.000 futuros del bono americano a 30 años además de golpe y fueron en gran parte los responsables de que los bonos cayeran tanto el viernes evidentemente el dato de empleo también afectó porque hubo muchas más ventas pero esas dos ventas en concreto aceleraron mucho las caídas y complicaron mucho el día el verdadero protagonismo de la noche lo estamos teniendo en las materias primas en primer lugar atención a la fuerte caída del petróleo, menos 2,5% esto está perjudicando ya o va a perjudicar a los sectores de evidentemente de materiales básicos ahí tenemos al petróleo que lleva ya una caída acumulada muy notable por miedo al crecimiento el petróleo es una especie de canario en la mina de carbón como dicen los anglosajones que nos está avisando de que el mercado no se cree nada del crecimiento eso sí, el mercado está combinando el no me creo nada del crecimiento con el me da mucho miedo la inflación es decir, esta inflación y parte también de la caída de los bonos vino ya con un poco de calma, están diciendo los operadores que el dato de empleo a los bonos no les dio ni frío ni calor pero sí les pareció muy preocupante y eso hizo mucho daño aparte de estas ventas de los hedge funds el dato de ingresos por hora de los trabajadores que quedó por encima de lo esperado y no indica nada bueno para la inflación al petróleo la inflación le da lo mismo pero no le da lo mismo que se temen que viene bajo crecimiento y de ahí pues la fuerte bajada que estamos viendo a estas horas y ojo si pierde la media de 100 porque puede acelerar las caídas bastante y el que ha sido protagonista indiscutible de la noche con muchas diferencias, el oro, la plata, en fin el oro pero con los metales preciosos ojo al flash crash que hemos vivido durante la noche fíjense en el gráfico diario donde está el mínimo del día en la gran zona de soportes que teníamos por ahí abajo y lo que ha hecho es en cuestión de 10 minutos pues perder este primer soporte sobre el que ya advertíamos el otro día y se ha ido en 10 minutos de golpe aquí debajo en 10 minutos vamos a ponerle un gráfico de 5 minutos y ahí lo tienen esto ha sido la caída de ese soporte que lo ven aquí que el software lo marca con esta línea roja ha perdido el soporte le han caído encima 4.000 millones de dólares en ventas en futuros en el mercado de futuros 4.000 millones en nominales y se ha caído en 10 minutos hasta aquí hasta el siguiente soporte no me cansaré de repetir lo hemos dicho muchas veces que ojo con esa mala costumbre de decir bueno el soporte está aquí y yo me voy a poner el stop loss anticatástrofe por aquí no, si usted pone el stop loss anticatástrofe aquí se la va a ejecutar aquí porque le pasará por encima no habrá contrapartidas y al final se la hará aquí y eso entonces con el stop sí que habremos montado una catástrofe si el soporte está aquí el stop pues hay que ponerlo un poco más abajo pero no por aquí tan lejos porque esto lo hemos dicho muchas veces porque cuando el mercado se le va la bola como le ha pasado esta madrugada pues pasa esto ¿qué ha pasado aquí? pues lo que ha pasado es que se estaba perdiendo un soporte importante a la una de la madrugada con una liquidez bajísima encima hoy estaba cerrado Tokio y estaba cerrado Singapur con lo cual ha aumentado la falta de liquidez y el mercado le ha faltado contrapartidas había una presión de ventas de futuros por la pérdida del soporte bastante importante y habría que ver a qué precios ha ejecutado toda esta última parte porque la mayoría de las veces pasa por encima no hay contrapartidas y si tú has puesto el stop pues a lo mejor no lo sé porque yo estaba durmiendo o al menos lo pretendía había un vecino por ahí montando jaleo que bueno a 1720 se te hace a 1690 tranquilamente o aquí debajo o por aquí eso es súper frecuente entonces pues ojo desde luego muy bueno no es eso que ha hecho el oro y la plata y en fin en general todos los metales preciosos la plata ha bajado 7,5% el oro en el mínimo el flash crash bajaba 4,5% así que ojo con estas cosas que en el mes de agosto son muy normales y la mayoría de estos flash crash que puede dar en forex en materias primas en el SP500 en el Nasda puede dar en cualquier sitio la mayoría de las veces se producen entre las 12 de la noche hora española y la 1 o las 2 como mucho de la madrugada hora española siempre así que atentos a estas cosas bueno voy un poco rápido se han dado datos de IPC y de precios de producción industrial en China que han quedado por encima de lo esperado y un dato de balanza comercial que no ha terminado de convencer porque se ha visto una desaceleración clara en las exportaciones y en las importaciones parece que hoy por la noche por fin van a aprobar el plan de infraestructuras ya que en Estados Unidos ya que durante el fin de semana se ha avanzado bastante las noticias del virus siguen siendo muy complicadas Israel parece que va a imponer bloqueos y eso que es el país del mundo con el proceso de vacunación más avanzado y China también está imponiendo restricciones de viaje por los aumentos del virus que está teniendo también aunque las bolsas chinas estaban más o menos subiendo ha habido otra vez muchos comentarios sobre nuevas intervenciones del Partido Comunista Chino en el mercado especulaciones no, perdón comentarios del gobierno de que hay mucha especulación en el mercado de chips es decir de microprocesadores y que van a tener que intervenir y demás Goldman ha rebajado notablemente las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto de China y pues esto es lo que tenemos seguimos con un mercado enrarecido que se ostina en aguantar por ahí arriba pero no termina de romper resistencias pero la tendencia es alcista pero la situación macro es muy inquietante porque se está descontando flojo crecimiento y notable inflación y el dato de empleo francamente no se lo cree ni el caso La Manteca parece que estaba muy distorsionado por los ajustes estacionales impropios que el propio Departamento de Trabajo como ya explicamos el viernes pues ha reconocido muchas gracias y seguimos informando con la Manteca de Trabajo